Estamos con la empresa Concremits y queremos saber un poco cuál es el secreto del éxito para obtener este premio. Bueno, en realidad, primero, muchísimas gracias por el reconocimiento. Nosotros somos una empresa paraguaya que apuesta al país, apuesta al desarrollo de nuestro pueblo. Así que tenemos al factor humano como un pilar fundamental del crecimiento de nuestra empresa y en base a eso queremos poner también nuestro aporte para formalizar la economía y dignificar al trabajador paraguayo. ¿Su nombre y su cargo? Yo soy el licenciado Daniel Mesa, soy gerente general de Concremix. Muchísimas gracias y disfrutar de esta gran noche. Muchas gracias.